¡Carl! ¿Por qué hay manos clavadas en la pared? Mira nada más. Di que no lo hiciste, Carl. Parece la obra de un gran artista. Esto no es arte, esto es horrible. Dijeron lo mismo del impresionismo. Basta, Carl, ya tuve suficiente. Bueno, tal vez deba irme. Tal vez sí, Carl. Entonces me voy. Ajá. En cualquier momento. Seguro. ¿Qué estás insinuando? Jamás te he visto moverte en mi vida. Ahora que lo mencionas, yo tampoco te he visto moverte. Oh, Dios mío, tienes razón. Esto es muy raro. Solo controlo mi boca y mis ojos. Un minuto, solo un segundo. Siento un pequeño cambio. ¿Qué? ¿Qué pasa? Oh, mira eso. Dios mío, Carl, ¿puedes caminar? Ajá, caminar hacia la puerta. Espera, ¿a dónde vas? A un crucero, buena comida, aire fresco y gente atrapada en espacios confinados. Disponible ahora en la App Store de Apple, el juego de llamas con sombreros, Catástrofe en el crucero. Juega como Carl mientras patea alegremente a los turistas fuera del barco. Por solo 99 centavos tendrás horas de diversión. Si eres inmortal y solo tienes un dólar para gastar en toda la eternidad. Llamas con sombreros, Catástrofe en el crucero. Cúmprelo ya o Carl entrará a tu casa y dejará una linda canasta de muffins en tu puerta. Son todos de salvado.